Música Porque amo, amo lo que amo. Mati, mi gente, ¿no? Porque yo lo mismo decir, yo tengo un poquito de... No. ¿Quieres pegar a alguien de verdad? Quieres ponerse millonario a mi casa? No. Yo empecé con gente, eso se lo reconozco. Y actualmente. ¿Vale? 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. No es verdad, no. Aqui lo Bes news. Sobra? Hola. Buenas tardes. Wij Navaca. Así es, puedeions de dolores. Puede ahjajajaja Y luego tenemosnos. Nosotras distinguen. Y las películas están matando con el tipo de trabajo, Un ministre en la que habla en su interior. ¿Te creas la suerte? ¿Lleva a mi cara? No creo que la suerte, no sé si es tu hombre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Keep payado? No es maravilloso, no sé. Tiene aquí la suerte. ¿Se ha preguntado? ¿Cómo te va a hacer? Bueno, es tuve el otro. No lo voy a hacer. ¡Gracias! 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 Y poco a poco estoy incorporando pequeñas posiciones y me siento muy de decoración hasta que en el 2017 compramos esta nave y ampliamos con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!